Bueno, soy Luis Fuentes, presidente del sindicato RGM. Nosotros estamos en huelga hace siete días, intentando ver por ambas partes lo que son sueldos dignos para la gente y tener algún tipo de beneficio. Debido a las negativas de la empresa, la empresa no quiere ceder nada, no quiere dar nada a cambio, no quiere ajustar sueldos, que los sueldos son, la mayoría son sueldos mínimos, que ahora asumió el gobierno a 210 mil pesos. En fin, hoy día tuvimos negociación en la inspección del trabajo y llegaron con la misma postura, son personas mentirosas, entramos a las mesas, mienten todo el rato. El diálogo de ellos siempre va a ser la mentira, siempre la mentira, echándole la culpa a la gente del sindicato, inventando cosas para intentar dividir el sindicato, siendo que nosotros las mentiras o las cosas que puedan decir ellos nos hacen más fuertes, las mentiras de ellos nos hacen más firmes. Como en una de las tantas reuniones que tuvimos, dijeron que es lo que dice la empresa, que ahora como no llegamos a la negociación, vamos a tener que llegar hasta la última, hasta la última vamos a llegar con ellos. Si quieren estar el tiempo que sea necesario en paro, vamos a estar por un sueldo justo. Nosotros no queremos miseria, nosotros queremos sueldo para llegar a fin de mes, para llegar. La locomoción sube, la feria sube, todo va subiendo y nosotros nos mantenemos igual. Nos tienen topes por si sube cualquier ajuste del gobierno, ellos nos tienen topes en todas las cosas. En vez de ir para arriba en esta empresa, vamos para abajo. Yo sé que ustedes pueden pensar que cambia de empresa, no es así, escucha, a ver, ¿qué van a explotar? La empresa no quiere ceder nada, son altaneros, quieren buscar los conflictos, el dueño de la empresa ha intentado atropellar a dos compañeros de nosotros y quieren seguir generando conflictos para que neguemos a un caso de despido injustificado. La empresa quiere buscar cualquier tipo de falla en el sindicato para poder ellos llegar a acuerdos que las leyes los favorecen. Nosotros vamos a estar más firmes que nunca y nosotros vamos a tener más aguante, sobre todo hoy día que ya nos negaron todo lo que estamos viendo, hoy día en la mesa de la infección, nosotros de hoy día para adelante estamos más fuertes, como que sea de mañana, fue el primer día de huelga.